Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos una vez más a este programa que busca bendecirles a través de la palabra de Dios Ya saben lo que siempre repito, nosotros estamos buscando ser discípulos del Señor Jesucristo, nuestro Maestro Nuestro instructor es el Espíritu Santo y la revelación proviene exclusivamente de la palabra de Dios Bueno, que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo inunden su vida y la de todos sus seres queridos Estamos nosotros en esta serie que no pretende ser exhaustiva en este momento Pero esta semana estamos usando estos capítulos como parte de la serie Los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra Cuando digo que no pretendo que sea exhaustivo es porque yo estoy estudiando continuamente Y descubriendo maravillas Pero no puedo ir tan rápido como para ofrecerle que lo voy a hacer en tres o cuatro días Y que ya vamos a terminar, no Ya se lo había dicho antes, me parece que es un estudio tan profundo Que se va a tardar uno posiblemente meses o incluso años En llegar a comprender todo lo que pasó en esos tres días Claro, yo le hice a usted una salvedad Que no son tres días, verá, comienzo desde Getsemaní Así que serían cuatro y termino con la resurrección Y con ese pasaje maravilloso Uno de los pasajes fundamentales de la Biblia Que es Hebreos capítulo 9 Y vamos a leer hoy Hebreos capítulo 9 varias veces Pero introduzco el tema de la preciosa sangre de Cristo Posiblemente nosotros hemos oído prédicas sobre la sangre de Cristo E incluso habremos oído prédicas sobre el poder de la sangre de Cristo Hay gente que dice, me cubro con la sangre de Cristo Está bien, pero yo le garantizo que usted no ha oído un mensaje Acerca de la plenitud de toda la sangre de Cristo derramada por usted Y hoy le quiero llevar a la palabra de Dios Y le quiero mostrar el sacrificio de Cristo Seguramente que no terminaré en un solo programa Sino que continuaremos Pero es una maravilla que yo deseo que bendiga su vida Así que comienzo en Hebreos 9.22 Que en su segunda parte dice Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados Es decir, la remisión, el perdón de nuestros pecados Es o se debe a el derramamiento de sangre Y en este caso estamos hablando de la sangre preciosa de Cristo Repito, voy a referirme a toda la sangre de Jesucristo Usted está pensando, derramó un poco de sangre No, no es así Derramó toda su sangre por usted y por mí En cinco instancias distintas Cinco momentos donde derramó su sangre El primero, en el monte de los olivos En el jardín de Getsemaní Se lo voy a leer en Lucas capítulo 22 Verso 42 al 44 Un pasaje que nos es familiar Pero escúchelo usted Diciendo Padre, padre, si quieres Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Y se le apareció un ángel para fortalecerle Y estando en agonía Oraba más intensamente Y su sudor como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra Fíjese, aquí comienza la agonía He escuchado explicaciones científicas Que dicen Que en un momento de un estrés muy grande Y una agonía Los vasos capilares se dilatan Y pueden estallar Pero provocarían, sin duda Una desfiguración del rostro O del lugar donde se da la tensión Que en este momento Estamos entendiendo Que caían gotas de sangre Como sudor a la tierra Es la primera, es la primera parte La número dos Le voy a tomar Le voy a leer Mateo 27, 26 Y dice así Entonces soltaron a Barrabás Y habiendo azotado a Jesús Le entregó para ser crucificado Y usted probablemente ha escuchado esto muchas veces Los látigos tenían unos huesitos Puntiagudos Que se prendían de la carne De la carne de la espalda Y la arrancaban literalmente Hay un segundo momento De derramamiento de sangre Ya el Señor oraba Con agonía Y caían al suelo Gotas de sudor Como gotas de sangre En la segunda instancia Su espalda Es llagada Son esas llagas Por las cuales somos nosotros Sanados o curados Pero ahí brota la sangre De la espalda Del Señor Jesucristo Voy a llevarle Momento número 3 Mateo capítulo 27 Versos 29 y 30 Dice así Y pusieron sobre su cabeza Una corona Tejida de espinas Y una caña En su mano derecha E hincando la rodilla Delante de él Le escarnecían diciendo Salve rey de los judíos Y escupiéndole Tomaban la caña Y le golpeaban en la cabeza Esa corona de espinas Se clavó En la cabeza En la coronía Del Señor Jesucristo Posiblemente en la frente Y tenemos el tercer Derramamiento De sangre Las gotas de sangre Que caían hasta el suelo Las llagas de su espalda Por los azotes Y ahora la corona de espinas Número 3 Aquí viene la número 4 Es impresionante Pero antes de leer la 4 Permítame Que lea otros versículos De contexto Lucas 23, 33 Cuando llegaron al lugar Llamado de la calavera Le crucificaron ahí Y a los malhechores Uno a la derecha Y uno a la izquierda ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que horadaron Sus manos Y sus pies Por eso leemos En Juan 20, 25 Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor hemos visto Y Tomás contestó Si no viera en sus manos La señal de los clavos Y me tire mi dedo En el lugar de los clavos Y me tire mi mano En su costado No creeré Levítico 1, 5 y 6 Había dicho Entonces degollará El becerro En la presencia de Jehová Y los sacerdotes Hijos de Aarón Ofrecerán la sangre Y la rociarán Alrededor sobre el altar El cual está A la puerta Del tabernáculo De reunión Y desollará El holocausto Y lo dividirá En sus piezas Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena Jesús clamó A gran voz Diciendo Elí, Elí Lama sabachtani Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Esto cumple el Salmo 22, 15 Como un tiesto Se secó mi vigor Y mi lengua Se pegó a mi paladar Y me has puesto En el polvo de la muerte Salmo 66, 3 Cansado estoy de llamar Mi garganta Se ha enronquecido Han desfallecido Mis ojos Esperando a mi Dios Vamos a llegar Al momento De la muerte Pero antes de eso Permítame recalcar O enfatizar Levítico 17, 11 Porque la vida de la carne En la sangre está Y yo os le he dado Para hacer expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre Hará expiación Por la persona Bueno Ahora vamos a ver Lo que el Señor Jesucristo dice Dice que fueron Horadados Sus manos Y sus pies Juan capítulo 20 Voy a leer el verso 20 25, 26 Perdón El 20, el 25 Y del 27 al 28 Dice así Y cuando les hubo dicho esto Les mostró las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor hemos visto Él les dijo Si no viene en sus manos La señal de los clavos Y me tiere mi dedo En el lugar de los clavos Y me tiere mi mano En su costado No creeré Luego él dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y mételo en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Número uno Las gotas de sangre Que en la agonía Caían sobre la tierra De su cuerpo Número dos Los azotes En su espalda De donde brotaba Obviamente sangre Número tres La corona de espinos En su espalda Perdón Discúlpeme En su cabeza Y número cuatro Tenemos los clavos En sus manos Y los clavos En sus piernas Y ahora viene El número cinco Ya lo mencionamos Ahí en Juan Pero lo vamos a leer Juan capítulo 19 33 al 37 Mas cuando llegaron A Jesús Como le vieron Ya muerto No le quebraron Las piernas Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y al instante Salió sangre Y agua El que lo vio Da testimonio Y su testimonio Es verdadero Y él sabe Que dice verdad Para que vosotros También creáis Porque estas cosas Sucedieron Para que se cumpliese La escritura Dios todopoderoso Nos permite ver Que cayó su sangre En el monte De los olivos Como gotas de sangre Cayeron a tierra La sangre Por su espalda Siendo azotada La sangre Derramada De su frente De su cabeza Por causa De la corona De espinas La sangre Derramada En sus manos Y en sus pies Por causa De los clavos Y ahora Cuando está siendo Crucificado Y va Y expira Y ellos se dan cuenta Que ya murió No le quiebran Las piernas Pero un soldado Dice la palabra Le corta En su abdomen Y que es En su tórax Perdón En su costado Dice aquí Le abrió el costado Con una lanza Y al instante Salió sangre Y agua Hasta la última Gota de sangre Y luego Se descompuso La sangre Y el agua Quiere decir Que Cristo derramó Toda su sangre Por nosotros Toda su sangre Esto es La plenitud De la sangre Del cuerpo De Jesucristo Que fue Derramada Por nosotros Y ahora le leo Hebreos 9 24 Y 25 Y voy a repetir El 22 Todo es purificado Según la ley Y casi todo Es purificado Según la ley Con sangre Y sin derramamiento De sangre No se hace remisión Porque no entró Cristo en el santuario Hecho de mano Figura del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora Por nosotros Ante Dios Y no para ofrecerse Muchas veces Como entra el sumo sacerdote En el lugar santísimo Cada año Con sangre ajena De otra manera Hubiera sido necesario Padecer muchas veces Desde el principio Del mundo Pero ahora En la consumación De los siglos Se presentó Una vez Para siempre Por el sacrificio De sí mismo Para quitar De en medio El pecado Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A su iglesia Al cuerpo de Cristo A los santos Fíjese usted Cristo derramó Su sangre Y después La tomó Como una ofrenda Y se presentó En el santuario Pero no un santuario Hecho de manos Sino en el cielo Mismo Para poner su sangre En el propiciatorio Cumplir las demandas De la justicia Celestial Y redimirnos Del pecado Ese es el valor De toda la sangre De Jesucristo Le veo en el próximo programa Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala ¡Suscríbete al canal!